En el 2019 Trek sacó al mercado la nueva Madom SLR, una bicicleta revolucionaria con discos, sobre todo, aunque también la había con frenos convencionales, pero el cuadro era completamente nuevo e incorporaba, obviamente, ejes pasantes y todo un desembolso de material renovado de aerodinámica y también el sistema Isospeed completamente nuevo. Para este año, 2020, y basado en el mismo concepto, han sacado la Madom SL. Es la misma bicicleta a nivel aerodinámico y a nivel de rendimiento, pero con un carbono 500 en vez del carbono 700 que encontrábamos en la bicicleta SLR. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos dos muestras de estas bicicletas. Por un lado tendríamos la SL6 y en este otro lado tendríamos la SL7. Esta bicicleta, que la hemos traído un poco a prisa, está sin terminar, como podréis comprobar porque le falta colocar las palancas y los cables, era por mostrarla cuanto antes, también la habrá en color amarillo. La diferencia entre ambas es el equipamiento, aparte del color. Esta bicicleta equipa rueda 5 Pro y esta lleva las COM y este grupo es el DI2 de Ultegra, mientras que este es el mecánico. Estas bicicletas, uno de los detalles que han incorporado para mantener una buena relación calidad-precio es desprenderse del manillar SLR y la potencia SLR, ya que encarecía unos 700 euros la bicicleta. Así que han incorporado simplemente una potencia y un manillar con una posición aero en la que el cockpit de protección para los cables se reduce para que quede en sintonía con la potencia. En el modelo SLR viene todo cubierto y los cables vienen completamente integrados dentro del manillar y dentro de la potencia. Hay que aclarar que ese detalle de potencia y manillar, así como las argollas, se podrá instalar en cualquiera de estas bicicletas, tanto en la 7 como en la 6. Para esta nueva bicicleta y basada en el equipo de competición se utiliza una nueva geometría H1.5. Hasta ahora había la H1 o la H2. Para estos modelos tenemos la H1.5, que es una posición intermedia en la que encontramos el equilibrio entre alto rendimiento y confort. Estas bicicletas también incorporan todas el nuevo sistema ISO Speed con una regulación de carga a la que aplicaremos más o menos tensión en la parte interna mediante el tornillo que nos permite cambiar la posición del tensor. Ambas ruedas en esta bicicleta, tanto la COM como la PRO, son TLR y por tanto podremos instalar un sistema TUVELESS READY que aumentará nuestro rendimiento en la bicicleta a la vez que ayudará a evitar los pinchazos. Ambas bicis son susceptibles de colocar un soporte de triatlón, una cople de manillar para poder hacer la bicicleta como una bicicleta de crono, como una bicicleta para triatlón, ya que realmente la bicicleta es tan aero como una bicicleta puramente de crono. Mientras que en el espíritu propio de la bicicleta sigue siendo una bicicleta totalmente aero para ruta que te permitirá subir fácilmente, que será tan cómoda como una gran fondo, pero que realmente es una bicicleta aero para un alto rendimiento en llano, en pedaleo, a un ritmo elevado. Bueno, como último detalle, recordar que estas bicicletas vienen incorporando los nuevos sillines a EULUS que todas llevan el soporte para colocar la luz en la tija de sillín, así como el soporte para colocar la luz delantera o el computador, si quieres, también en la potencia. Y poco más de estas bicicletas, porque en realidad las conocemos muy bien de año pasado y en realidad es una adaptación a precio un poco más razonable de mercado. Bien, pues estas son las bicicletas nuevas de Madon SL y esperemos que os hayan gustado. Nos vemos en la próxima.